¿Qué es la empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios? EPM es una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios. Tenemos presencia en el departamento de Antioquia y en otros siete países y lo que nosotros pretendemos siempre es poder contribuir desde nuestro propósito, que es contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor, prestando cada vez mejores servicios con calidad, con cobertura y con oportunidad a nuestros clientes. En nuestra dirección nos encargamos de múltiples asuntos relacionados con la gestión ambiental y social del proyecto, muy enfocados especialmente en lo que llamamos el corazón de nuestra gestión, es la licencia ambiental. Las problemáticas que teníamos antes de tener, adoptar las tecnologías de información geográfica, se dieron a partir de la normatividad ambiental. La implementación de la reglamentación de la resolución 2182, decretó que teníamos que presentar los informes de cumplimiento ambiental en información organizada en bases de datos geográficas, lo cual nos llevó a construir los datos, estructurarlos en los modelos de datos de ANLA y llevar la información de todo lo que hacemos de nuestra gestión a presentarlo en todos los informes de cumplimiento desarrollados por todos los programas de manejo del plan de manejo ambiental que tenemos licenciado. Específicamente para el proyecto Ituango, descubrimos un reto importante y era poder hacer monitoreo permanente y con teledetección de todo lo que tiene que ver con el buchón y que generalmente se va multiplicando en el área de los embalses y que hay que mantenerlo controlado como una de las exigencias de la autoridad ambiental y de calidad de este cuerpo de agua. Trabajando con nuestro aliado Procálculo, hemos desarrollado una serie de investigaciones, de por ejemplo desarrollar los tableros de control, moderar y mejorar los índices espectrales con los cuales nosotros hacemos las tecnologías de identificación de polígonos con la información secundaria. Esto nos ha permitido optimizar y dinamizar los procesos de control de este fenómeno natural que tenemos en el embalse. Esto nos permite aplicar medidas de manejo, de extracción, de contención para que el material no nos llegue a la presa y podamos controlarlo y hacer una extracción cuantificada del terreno. La evolución de Procálculo ha estado siempre muy en sintonía con las evoluciones tecnológicas, entonces hemos estado siempre atentos a ver la forma de aplicar las nuevas tecnologías informáticas, las evoluciones que vemos en el mercado mundial, sobre las problemáticas de las empresas y las entidades colombianas. Desde Procálculo hacemos el análisis incluyendo diferentes herramientas. Una de ellas es nuestras imágenes satelitales de Planet con una revisita casi diaria. A su vez, cuentan con una resolución espectral de 8 bandas y espacial de 3 metros. Esta capacidad de las imágenes, junto con las herramientas de ARGIS, nos permiten hacer un monitoreo constante del embalse en cuanto a su material flotante, además de otras variables. En perspectiva, digamos que este tema de las imágenes de satélite para nosotros en el proyecto van a tener un uso fundamental en múltiples actividades, entre otras cosas porque tenemos que hacer unos seguimientos permanentes a cómo viene dándose esa regeneración de la cobertura vegetal en las áreas que tenemos dispuestas para protección y conservación. En el proyecto hidroeléctrico de Itamango tenemos más de 23 mil hectáreas adquiridas en bosque seco y en bosque húmedo. Asimismo, las imágenes de satélite, por ejemplo, en temas de incendios forestales, tienen un uso fundamental porque nos ayudan a identificar efectivamente dónde están los mayores focos, dónde estarían los mayores riesgos. En términos, por ejemplo, también de control de erosión, nos ayuda a identificar cómo se viene dando la evolución, por ejemplo, de las áreas en las que tenemos caída de material al embalse para identificar si hay un fenómeno sobre el cual tengamos que intervenir o hacer alguna estrategia de protección o de estabilización de taludes o laderas. Un gran beneficio de un geovisor es que para las personas que tomamos decisiones es muy práctico tener esos elementos de la información organizada de una manera en la que para nosotros es más sencillo atinar a la decisión correcta desde lo técnico. Y con esto y esas modelaciones tomamos cada vez mejores decisiones.